Nunca ponerse a leer un libro. ¿Por qué? Porque vamos a jugar un juego que se llama hermanos o pareja. Esto es así. Vamos a ver fotos de personas que son similares, que uno si los ve en la calle puede decir, ah, son hermanos, o decir, ah, mirá, son parejas. Son parejas, básicamente. Claro. Entonces tienen que ver la foto y escribir en la pizarra. Si son hermanos, son parejas. O parejas. Giramos las pizarras. ¿No es genial decir todo con malito? ¿Eh? Todo con malito. ¿Hermanos o pareja? Como Jehová Nelo. Así que déjense llevar por la intuición y por lo que les parece. Esta es toda tuya, ¿eh? Hoy te convertís en héroe. Esta es toda tuya. Vamos a ver, tenemos Edwin ahí para ver. Esto es suyo. Es con los ojos vendados. Estas personas que están acá, ¿son hermanos o son parejas? ¿Dating era parejas entonces? ¿Y el hermanos cómo era? Ah, lo dice en inglés, dice dating, que es pareja. Que están, dating, como que están saliendo. Y si no, creo que dice siblings, que es hermanos. Exacto. Estas personas, ¿son hermanos o son parejas? Esa es complicada. Qué difícil, ¿eh? Porque no son muy parecidos. Hay una cosita así como de hermandad, ¿no? Más que una pareja. No se puede hacer de pareja, porque mirá que están los dos como todos muy formales. Capaz que fueron pareja para ir a... Muy pegaditos. ¿Ya lo tienen? Ya lo tienen. Giramos las pizarras entonces. Hermanos y hermanos, dicen acá, movidos por esa intuición que solo tienen los hermanos mellizos. Vamos a ver si son hermanos o son parejas. Son pare... Hermanos, hermanos, son cinco. Hermanos, muy bien, muy bien. Hermanos, es el sexto sentido, ¿no? Dice. Lo tienen ahí. Están acá, a full. El sentido arácnido. Vamos a ver la siguiente foto. Esto no me dice nada. Se queda encima con gorra. No, la verdad, difícil. Pero hay algo en la comisura, ¿no? No hay algo... Es como en la manera en la que sonríen, ¿no? Claro. Como muy de hermanos. Qué sé yo, es muy parecido. Hay una cosita ahí en la comisura. Pero también puede ser una trampa, digo. También puede ser que sean muy similares. Además están vestidas iguales. Claro. Serán hermanos o serán parejas. Como muy hermanos eso de vestirse igual. Sí. Pero bueno, capaz que están compartiendo una actividad. Vos tenías hermanos, ¿no? Sí, yo tengo hermana, tengo hermanos. Hermano y hermana, ¿más grandes que vos, ambos? Yo soy la del medio. Ah, todos los tocó, todos son los del medio. ¿Hermana más chico o hermano más chico? Hermana más chica, hermano más chico. Y hermano más grande. Muy bien. Haz y Gena. ¿Son parecidos? Yo soy parecida a él. ¿Ah, sí? Bueno, sí, sí. ¿Sos parecida a él? No sé, ¿qué opinan? Ustedes lo conocen. Sí, sos parecida a él. ¿Y ella? ¿A quién de tus amigos? Mi hermana, de nosotros dos, ninguno. Mirá. Ay, qué feo. Es como hicieron rancho aparte. Qué feo, qué horrible. Claro, dice que a mi mamá. Le decían, sos adoptada, le decían de chica. ¿Viste? La molestaban. Bueno, si un hermano o una hermana no te dijo sos adoptado, no es hermano. Todos hemos pasado por el sos adoptado, claramente. Que hoy yo iría bien. Pero bueno, en el momento me ponía triste. Vamos a ver entonces si son hermanos o parejas. Ahora giramos primero acá. Hermanos, novios y son parejas. Son parejas. Le cambió el título, pero está bien. Estaba bien, estaba bien. Muy bien. Intuición, señoras y señores. Intuición. Es que dijimos, hay algo en la sonrisita, pero puede que... Una salida a casa de pareja. Puedo hacer las pilas, carás como... Una salida a casa de pareja. Exacto, es una linda salida. Uy, qué difícil, ¿eh? Qué raro. A ver. Para mí parecidos no son. ¿Cómo no son parecidos? ¿No le han parecido? Es la misma foto. Es la misma foto espejada. ¿Cómo parecidos no son? Mirá vos. Paren, paren. Tipo la forma. ¿No te parecen parecidos? Son iguales. A ver. Yo creo que es raro, sea lo que sean. Si son... No, porque si son hermanos... Si son parejas... Es raro tener un novio así tan parecido a vos. Claro, si te buscaste una pareja igual, igual a vos, es como... Pero para mí no son tan iguales a la forma de la cara. Capaz que hay mucha gente que es así. También puede ser una trampa. Con los ojos claritos. Claro. Y además, ojo que puede ser una trampa también, ¿eh? Que estemos viendo esto y que al final... Vamos a ver si estas personas son hermanos o son parejas. ¿Lo tenemos? Giramos las pizarras. Y acá nos dicen que son parejas. Acá nos dicen que son parejas. Y son... Son... ¡Parejas! Así es. Bueno. El Nenis va a salir... No sé, sí. Va a ser el hijo de Marley. Es raro, ¿no? Mirko sale de ahí. La pregunta... Hermano, amigo, que estás viendo esto y que seguramente sos parte de esta foto. ¿Algo te está pasando? A los dos, digo. A los dos. ¿Se buscaron alguien igual a ustedes? Mucho amor propio. Claro, mucho amor propio. Son de Leo. Comprate un espejo porque... Hasta se peinan igual. ¿Qué les pasa? Aparte como la frente, lo doy igual. Es un montón. Para el molado. Claro. Se buscaron. No había pensado lo del pelo, pero es verdad. Tienen hasta el peinado. Como el peinado para el molado. Muy bien. Empate entonces. Seguimos un punto arriba. Este puede definir o no? Y este puede definir. Si acertamos acá. Qué difícil esto porque es una foto... Es difícil. De hermanos. Pero para mí parece... Podría ser una foto de hermanos a fin de año. Padre, hija. Va, él no parece tan grande, pero más o menos. No, padre, hija. Te parece un hijo. Lo maté, ¿no? Y lo liquidó. Bueno, no sé si tanto. Podría ser foto de hermano, hermana. Similares. Es foto año nuevo, ¿no? Sí. Es foto año nuevo. Re. De ya fuimos a ver el muñeco, acá nos sacamos una foto, ya tomamos la nana fish, nos acabamos de clavar la farruca. Ay, qué difícil. Él hizo el asado. Tal vez que está con la remera medio manchada, arrugada. Dios mío. ¿Hay respuestas definidas? ¿Ya definimos? Acá se está, acá estamos escribiendo. Se va escribiendo. Giramos las pizarras. Son hermanos, son parejas. Pará, 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 antes que me lo digas. Acá o hay un empate y eso nos pone al mismo punto o se define al punto del equipo azul y es la caída definitiva del equipo rojo porque acá en la remota. Definitiva, no, porque seguimos en empate. El 2 a 1 es el peor resultado, decía Bilardo. Así que vamos a ver entonces. ¿Son hermanos o pareja? O son pareja. ¿Y son? Son. ¡Pareja, pareja, pareja! Punto, punto, puntazo para el equipo rojo. Toda de él. Hoy te convertías en héroe, Lucas, te dije. Era el momento. Es porque lo trajo Cristian. Cristian hizo algo raro. Puntazo para el equipo rojo. A último momento. ¿Verdad que se rompe? ¿La cábala? ¿Eh? ¿Que se van a cambiar el lugar ustedes también? ¿Qué caso, claro? Ahora ganan la cábala. Puntazo para el equipo rojo, la verdad. La rompimos. Ahí no, estuvimos muy parecidos. De acá queda para arriba. Tenemos que tener que hacer competencia. Sí, sí, sí. Vamos a seguir compitiendo. Pobre, si no. Si ya da todo por perdido. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Te parece si vamos a buscar las cervezas? Dale. Y volvemos con la cata de cerveza. Cata de cerveza. Nos queda todavía el alfajor de Gebanelo. Tenemos de todo. Nos queda todavía el juego de proximidad. Adivinar quién son. Exactamente. Una hora de programa todavía por delante. Así que vamos a escuchar un poco de música y ya. Y volvemos. ¡Suscríbete! 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 Porque ahora los matamos Con las preguntas que les vamos a hacer Momento de preguntas y además Momento de hacerlo sacar cuentas Sí, sí, como les decía Les vamos a hacer un juego De hacer cuentas ¿Cómo sí? ¿Cómo iban ustedes en la escuela? Porque siempre la matemática es como lo que odia a todo el mundo ¿Es tan así usted o no? No, el juego no es de hacer cuentas Es de proximidad Es de acercarse a una respuesta numérica Que probablemente no sepan Y bueno, el más cerca O sí, no sé, hay veces que la gente tiene datos Numéricos Por alguna razón Así que bueno, ya veremos Si saben o no saben El primer juego nos hizo trampa de una manera No No sé si se comentó, ustedes que la conocen Escuchen lo que pasó El primer programa que hicimos este juego Preguntamos cuánto crecía el pelo por día Y una chica tenía a la mamá peluquera En milímetros En milímetros Claro, milímetros por día La chica tenía a la mamá peluquera Y sabía la respuesta Y le pegó No, no, pero aparte es una mentira lo que está diciendo Decían que era trampa Pero bueno Hay gente que Porque Mirá Alguien tiene No me hagas llevar Alguien tiene que saber No me hagas Claro, pero ok Si tu tío es fletero sabe cuánto pesa una heladera Siam del año 71 Alguien lo tiene que saber No, pesa tantos kilos En todo el mundo alguien tiene que saber Y quizás ese alguien que esté acá Y conmiga Que casualidad Justo, justo No, no, no Preguntás el material para hacer un coso nuclear Claro, ellos lo saben Claro Ya le estás pegando a tu equipo Ya te dio bronca Pero ya, pero había una materia que les gustara en la escuela Ya sabemos cuál no, matemática no les gusta Pero Educación física Educación física te gustaba Sí, matemática Te gustaba Bien Tenía mi hermana de profesora particular Ah, particular La única persona de periodismo que le gustaba matemática Sí, es verdad Pero pará Horrible tener un familiar dando clases en la escuela, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Conocen amigos? ¿Qué cosa? Sí, me ha pasado dos amigas de mi vieja tener ahí familiar Claro, tener familiar que dé clases en tu escuela dándote clases a vos No sé Que tu tía dé clases en tu curso, ¿entendés? Claro O que tu vieja, peor o tu viejo, dé clases en tu curso Es horrible No me ha pasado ¿O te pasó? No, 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 no Pero tenía un amigo que la madre daba clases de catequesis Y que encima era catequesis y todo Tirábamos cosas Y estaba la madre, o sea, estaba él ahí Claro Y era como, tenía que ser todo controlado Jodido que sea la de catequesis Claro Sí, porque se daba muy para no hacer nada O música, claro O sea, yo quiero tirar este banco para arriba tranquilo Y no puedo porque está Luisito al lado Entonces te da cosa, te da lástima Bueno El juego es así Le vamos a hacer preguntas que se responden de forma numérica Ahí tienen números Y ustedes tienen que responder en base a esto Con la cifra que crean Porque la verdad que es muy difícil que la peguen Sí Pero la que crean, que es la acertada Quien más se acerque Se lleva el pre-punto Y después el punto final Obviamente quien la acierte es la cinco Si alguien acierta Exacto ¿Tiene doble punto? Doble, doble pre-punto Exacto Esta palabra que hemos inventado acá Si acierta exacto Raro igual pre-punto Sí, bueno, pero porque no es un punto Hay que buscarle una manera de Ok Pero pre-punto suena como que antes del punto Y es que el punto definitivo es ese ¿Entendés? No entiendo Hay que buscarle una palabra Dos, dos que, dos metros Pero yo pensaría Para naturales, ¿no? Naturales Naturales, sí Naturales, claro Yo pensaría que un metro pueden medir las uñas más largas del mundo Bueno, pero ponés 100 centímetros ¿Entendés? Claro, sí Para que esté unificado y que no pongan 5 y 500 Ah, claro No, porque por eso no quiero responder Eso es muy personal Por eso, yo no quiero hablar de eso No, no, mis uñas crecen un montón Pero bueno, ahora se me rompieron algunas ¿Cuánto te duran pintadas? Un mes ¿Un mes? Sí ¿Pintadas así? Sí Bueno, un poco antes me las cambio Claro Porque ya crecen, pero Un mes te pueden durar pintadas Pero sí, o sea, durar, duran Perfecto Recordemos entonces la pregunta La pregunta es ¿Cuánto miden las uñas más largas del mundo en centímetros? ¿Respuestas? Pueden dar vuelta sus pizarras Ahí está, damos vuelta 130 centímetros, 78 centímetros O sea, están diciendo un metro y medio Un metro 300 y un metro casi medio Y no llega un metro No llega un metro, 78 centímetros Un metro y medio No, pero estás cerca de un metro y medio Un metro medio, 150 Un par de centímetros Grabas Bueno, les cuento que Las uñas más largas del mundo Tienen una longitud de 576,4 centímetros Muy bien No Primer prejunto para el equipo rojo Yo les pregunto ¿Ustedes nunca vieron a la mañana cuando se levantaban que no había nada? Que en la tele pasaban esos programas de récords mundiales No sé qué Una mujer como con las uñas así que daban vueltas Por eso No pensé que iban a ser cinco metros y pico de luna Pero sabía que era bastante largo y yo dije bueno, le das dos vueltas, le cae al piso ¡Claro! 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 ¡Sí! ¡Dos metros! Vamos a la siguiente pregunta Acá tenemos un estudiante de periodismo Así que confiamos en que... ¿En qué año se hizo la primera transmisión de radio? Porque yo capaz que lo... Pensé que lo decías porque capaz lo sabía yo No, 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 él es el que está compitiendo Vos lo sabés porque está escrito acá ¡Claro, claro! ¡Claro! Fue la primera transmisión de un punto a otro de manera radial Así es En qué año se hizo la primera transmisión de radio en la historia No me decepcionen Vamos a girar entonces las pizarras en 3, 2, 1 Y el equipo azul dice 1.875 Y el equipo rojo dice 1.925 ¿Confiados? Viendo la respuesta del otro equipo Sí, por ahí va un poquitín antes que este Pero eso me parece mucho ¿Te parece mucho 1.875? Puede ser, pero... Es bastante, pero la primera transmisión fue en 1.879 Así que pre-punto para el equipo azul Que sigue invocando ¡No, gente, no me decepcionen! ¡Siguen invocando! Pre-punto para el equipo rojo El equipo azul que empata en estos momentos Es que no es hace tanto O sea, si es hace un montón, 1.879 Pero yo pienso en la serie esta de Anne with Annie Y tenían un par de cosas ¿De qué? Anne with Annie ¿Vos la viste o no? Sí, 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 me encantó ¿Cómo la van a levantar? Estoy haciendo una campaña Ay, estoy muy triste, sí La vergüenza Sí, que tenían algún tipo de transmisión y demás Claro, yo creo que alguna cosa civil Yo ya sabía que antes de la Primera Guerra Mundial Y todo eso ya estaban Claro, tenía que estar Tenía más o menos Bueno, estaban más o menos acercadas Estaban Claro, por ahí Clau, ¿tenés la segunda pregunta? Tercera La tercera, vamos ¿La hago yo la segunda? Ah, voy Ay, Dios ¿Cuál es el número de la calle en la que viven los Simpsons? Esta yo, o sea, claramente ahora vi la respuesta Pero esta creo que la podría haber sabido Bien ¿Les gustan los Simpsons? Sí, me gustan Pero el número de la calle En la que viven los Simpsons La gente en Twitch, en las redes sociales El nombre lo tengo, el de la calle El número no me lo acordaba La gente en la calle Ahí lo veo a Valentín y a Edwin discutiendo ¿La saben? Están pensando ¿Cuál es? ¿La tienen? Más o menos Más o menos Están entre ellos también diciendo Ay, pero yo no me acuerdo de haberlo visto De hecho hay un capítulo en donde se ve el número Y juegan con eso De Chiquita veía demasiado los Simpsons Pero era un montón O sea, si, por ejemplo, un par de veces No sé Habré hecho alguna cosa que me portó medio mal Y no me dejaban ver los Simpsons No, como castigo Sí ¿Y te salen los diálogos o ya? Sí, alguno que otro seguramente O sea, había cuándo venían las propagandas, los cortes Mirá Sí Era como una obsesión Tenemos respuestas más o menos ¿Hay algo escrito? ¿Cómo? ¿El número? ¿Hay algo escrito? De la calle en la que vivían los Simpsons Los Simpsons ¿Quién es la? ¿Quieren primero sus pizarras? Pizarras Calle 23 y calle 76 Dice No, dice Valentina así Valentina está ahí mirando y diciendo Pero enojado Como diciendo Que al pedo trajimos a esta gente mierda Y se está como Se lo puso muy mal Pero está vacío, ofuscado para abajo Es que Claudio, Claudio O sea, en nuestra defensa No es el número de la calle Porque la calle tiene nombre Es el número de la casa De la casa De la casa Ah, bueno, bueno Es verdad, está mal formulada la pregunta Pero lo vi indignado Así con cara Hijo de puta La saco de los vaculos Camos de canchanza Se iban teniendo la misma respuesta Igual de la calle Sí, sí, sí Independiente Parecido Bueno, el número de la casa Es 742 Muy bien La avenida siempre iba 742 Así que 76-23 Se aproxima más El equipo rojo Se gana el prepunto Bien, me gusta La verdad que Mucha lejanía La respuesta Sí, está lejano Pero bueno Como se puso Valentín Guarda, eh Porque No, no Indignado Estaba con la cara ofuscado En qué año Se estrenó El juego Super Mario Bros Aquí salen los niños Rata Ah, lo agarró Mirá, mirá, mirá Agarró Sí, sí, sí Pero Bruno lo agarró Dámelo Tac, 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 tac ¿Cuál fue el año De estreno Del juego Super Mario Bros? ¿A vos vos te lo dio juegos o no? No, a vos, Clau No, no Cuando eras O sea, no es que no me gusten Nunca jugué Jugaba el Crash En la Playground Claro Vos así de No, no Nunca me enganché Sí con consolas más viejas Y más de mi época Pero No No, no es algo que No, no es algo que No, no es algo que Esa me la tensa No, no es algo que Esa me la tensa Y este dato ¿Lo tenías? ¿Cuándo salió El Super Mario Bros? Eh La fecha Tiene una relación Ah, mirá Individual, personal Pero Está ¿Tenemos respuesta? Ya casi Ya casi, ok ¿Estamos? Allá hay respuesta definida Ya hay respuesta Mirá Ahí te dice El Super Mario Bros Mirá que hermoso Ahí lo tenemos Esto era un eSport ¿En qué año habrá Salido? Ahí estamos Es como todos pasando Para no agarrarnos COVID En todas las reuniones Saltando ¿En qué año se estrenó El Super Mario Bros? Tiramos las pizarras 1976 1993 Ay La respuesta es Clau La respuesta 1993 1976 Y el año Es 1983 Punto para el equipo rojo Quienes se hacen Ganadores De este punto No, no, es para acá Es para acá Es para acá ¿Cómo? Para acá 10 años No, y pero acá 83 Ah Para ahí, para ahí, para ahí Perdón, no sé cuántas Perdón, perdón, perdón Me había emocionado Me había ilusionado Qué mal 93 Claro, 10 años Claro, estamos más cerca acá Estamos cerca ahí 1976 77 78 89 80 81 82 83 8 años 8 años, claro, claro 8 años, sí, 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 sí Ahí emocionado El 83 es mi año de nacimiento A veces se gana, a veces se pierde 2 a 2 Dice más joven Por eso en la noche Gracias Ah, pero qué Hoy me quedó parecía 28 Para mí fue como Wow, fue un montón Vamos a la última pregunta entonces Y quien acierte esta pregunta Quien se aproxime más Se queda con el punto Les voy a preguntar Elegí la cualquiera de las dos Te elijo ¿A cuántos kilómetros por hora Vuela un avión comercial? O sea, un avión que lleva gente Sí ¿Cuántos kilómetros por hora? ¿A cuántos kilómetros por hora? Rápido Seguro ¿Un auto a cuánto va? Máximo Y 200 ¿Auto de carrera o un auto? Ah, un auto normal 200 Ah, un auto normal 220 O sea, 200 220, marca el costo Claro 200 200 más o menos O sea, que tiene que ser más rápido De 200 O sea, un avión Sí, pues Ahí está Mirá que bien Edwin, eh Qué rapidez Fijaros las imágenes Videos grabados por TV En estos momentos Le estamos grabando Por el dron A la gente que ha ido de viaje Sí, sí, sí ¿A cuánto vuela? ¿Qué velocidad vuela un avión comercial? ¿Tenemos respuesta? ¿Tenemos? Recordemos que quien gana, se gana el punto ¿Sí? Sí, es Y vamos empatados Así que son momentos Momentos cruciosos